Vamos a ver Mabai Y luego seguimos, vale, con Kenia Si nadie me pasa nada Ferro, maqueta 50 segundos, ah, pues es full maqueta entonces Contenido exclusivo para mi canal Te amo mucho, mi amor Te puedo conocerte, no hay nada que me... ¿Cómo has hecho, o sea, esa voz es de tu novio o algo así, le pudiste que te enviara un audio? Eso siempre lo he pensado, cuando lo hacen los artistas Esas voces son de verdad sus novias o alguien con la que están quedando O simplemente es alguien del estudio o alguna amiga suya O sea, lo típico, ¿no? Que pones ahí el audio que te envía, ¿no? Antes de dormir, te amo, no sé qué Eso siempre me ha creado intriga Bueno, en ese momento te vas a pasar un temita Dale, bro, dale Es tu novia, ¿no? Le pediste, pero, que te mandara el audio O fue como cogido aleatoriamente Le has puesto letra ya y todo, a la maqueta ¿Lo has hecho con alguna aplicación? ¿Lo has hecho con alguna aplicación de inteligencia artificial? ¿O lo has hecho a mano? Porque es raro que para una maqueta te curres las lyrics y tal, ¿no? Aunque bueno, quizás te puedan servir para cuando pongas el videoclip ya, ¿no? No sé, depende de cómo te organizes o cómo hagas los vídeos A mano, joder, pues qué currada por una maqueta, tío No sé, me parece... Me parece como demasiado curro como para... Pero bueno, depende Si lo hiciera yo, por ejemplo, con mi programa Me puedo guardar como los cuadritos de texto Y luego simplemente se iría a cortar y pegar Cuando saque el tema y tal Pero como no sé cómo lo haces tú Pues no sé Claro, porque se me ha hecho corto Pero es que obviamente es muy poquito Todo Hay algo raro aquí, ¿no? Hay un efecto raro ahí Me sube la presión cuando su cuerpo encima a mí Claro, faltaría su cuerpo está encima de mí Pero no sé si te va a cuadrar por... Va a ser como demasiadas palabras para meter aquí Pero bueno, yo lo intentaría meter Cuando su cuerpo está encima de mí Porque si no es que no está como bien dicho directamente, ¿sabes? Pero bueno, si no te cuadra de ninguna manera Pues sí, lo puedes dejar Yo, si fuera mi canción Le metería el está encima de mí Porque no me molas No está como bien dicho gramaticalmente, ¿sabes? Pero no sé Está guay el tema, la verdad La voz está ya bastante bien metida, tío Para ser una maqueta No sé cómo lo haces, tío Me genera curiosidad Porque mis maquetas son sin producción Sin nada Y claro, la voz está sin trabajar Y no se escuchan tan bien, ¿sabes? No sé, es que para ser una maqueta La veo como con cosas De un tema final Como las lyrics y la voz ya Y la autotune Bastante bien... Bastante bien encaminado, la verdad Bueno, me pasan otra canción Listo, esto es todo Bueno, esta reacción Como es un tema de... Bueno, un tema vuestro Se subirá dentro de muchas Así que supongo que ya tendrás la canción subida y todo Así que... Bueno, esperaremos Estamos a la espera De... De... El release El releasing final Vale, me pasan aquí Ojo por ojo, ¿no? Curiosamente una de las canciones que... Bueno, Kenini... Kenini, no Keniaos tiene una canción que se llama Sim Y me la han pedido un montón Curiosamente estábamos reaccionando a ella Hace un momento Simmer, apatía Explícame un poco ¿Qué es ojo por ojo? Es como un clan Sois un grupo de amigos Y tú te llamas Simmer Simmer es un... Simmer es el nombre del disco Capítulo 3 Apatía Es que claro, no sé lo que es Ni el nombre del tema Ni tu nombre Ni... No entiendo nada Hazme un resumen Rapidito Así me pongo un poco en contexto Full rap, ¿no? Parece, me mola ¿Qué es ojo por ojo? Apatía Ya no sé ni quién soy Ya no sé qué somos Estoy contando los días Como un preso acá solo Se van los meses Y mi suerte está vacía Se ve que nunca entendía Aquella frase en tiempo es oro Quiero fumarme uno Del sabor de tus mentiras Y descubrir cuál es el sentido De nuestra vida Mi cara es ruina Mis ojos Una vitrina Me mola mucho como el... Cómo decís los... Bueno, entiendo que eres argentino Cómo decís los argentinos El... O sea, uno Decís juno Como con una jota No sé por qué queda muy bien Realmente Es un detalle absurdo Pero... Me mola, ¿sabéis? Me mola, ¿sabéis? Me mola, ¿sabéis? Se van los meses Y mi suerte está vacía Se ve que nunca entendía Aquella frase en tiempo es oro Quiero fumarme uno Del sabor de tus mentiras Y descubrir cuál es el sentido De nuestra vida A ver Eh... Mi grupo, ¿vale? Simmer es mi nombre Y ese es mi disco Apatía es el nombre de tu disco Y este... Supongo que es una... 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 O viceversa No sé cuál es el disco Y cuál es el disco Me siento solo Y dejo que mi obra se escriba Estoy vaciándome el rencor En los pulmones El dolor en mis canciones Y la casa sigue fría Estoy vambiéndome loco Por olvidar que Mis promesas Y la... Me gusta como... El videoclip y tal Porque no son tomas muy... Muy largas Y... Bueno Cuéntame tú un poco La experiencia de grabarte un videoclip Es la primera vez Porque es difícil Es difícil A veces te repites O sea Digo en general Que a veces tendemos A repetirnos mucho Con los movimientos que hacemos ¿No? Que vamos haciendo así Pero en tu caso no Porque Son como tomas cortas Algunas tomas No estás tú ni siquiera cantando Que queda guay Ahí quizá Pues ahí sentado ¿No? Aquí por ejemplo Y está bien Bien metido Porque si no Si son tomas muy largas O tal A veces tendemos a eso A repetir gestos Y no queda bien La rompí por los de antes Estoy haciendo de mi historia Algo intergente De mis sueños Algo firme No hay forma De que me cambien Sucia sociedad Ocultando tu fe Soñar hoy no es gratis No quieren dormir Yo la tempestad A punto de devolver Todos igual Parecen no haber Sucia sociedad Ocultando tu fe Soñar hoy no es gratis ¿Cuáles son tus raperos favoritos De Argentina? ¿Te mola por ejemplo Yo que sé Acru O alguno de estos? Es difícil Pero hay que ser El creador de su obra Sí, ¿no? A mí O sea Yo he grabado Algún videoclip También para mí Y encima Lo grabé One shot ¿Sabes? Era todo una toma larguísima Y cuando lo vi luego Dije Joder Cómo me repito Tío Estoy como todo el rato Haciendo el mismo gesto ¿Sabes? Y está Acru ¿No? ¿Te mola? Es que veo un poco Quizás su influencia Un poco El rollo Y tal A mí Acru me encanta Me parece Uno de los mejores Artistas de Argentina Y haciendo freestyle También es una puta máquina Y me mola el rollo Tío La verdad Este tipo de De rap Y tal Así Crudo Un poco Joder Está guay Si a veces te recomiendo Directamente Cuando no sabes Qué hacer Grabar tomas Que no sean Rapeadas a cámara Es por eso Te digo Es muy buen recurso Yo sí Tengo ahora canciones pendientes De producir y tal Y que estoy escribiendo Y cuando tenga que grabar Algún videoclip Yo creo que tiraré Un poco por ahí De hacer como tomas Más cortas Y eso Algunas tomas Que no sea rapeando Porque no hace falta Tampoco estar Todo el videoclip Hablándole a la cámara ¿Sabes? Es que no hace falta Y en realidad Queda muy guay Algunos planos Así Un sitio guapo O lo que sea Y no sé Queda muy Muy bien Realmente Estalgia de desafío Más en creer Que todavía El mundo No encontró El sentido Yendo al prejuicio Matando a seres humanos Y al humano Haciendo caso A los prejuicios La vida es simple Tienes todo En tus manos Pero la inseguridad No es amiga De los indicios ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu beneficio? Me grité frente al espejo Cuando olvidé Mis principios Perdí mis ganas Mi inspiración Mi inicio Ya ni suelo Que escuchar a mi otro Yo hablando del niño Lleno de penas Y glorias Ni recorrido Porque todo es semejanza Y olvido Antes de irme Dejo un legado servido Porque todas estas calles Llevarán nuestro apellido Sucia sociedad Ocultando tu fe Soñar hoy no es gratis Nos quieren dormir Vio la tempestad A punto de volver Todo sigue igual Parece no haber fin Sucia sociedad Ocultando tu fe Soñar hoy no es gratis Nos quieren dormir Vio la tempestad A punto de volver Todo sigue igual Parece no haber fin La instrumentada La instrumentada está guay También Track Más Pues bastante bien Tío Bastante bien Está guay El estribillo un poco flojo para mí, o sea, obviamente algo a mejorar, pero el resto me ha gustado, la voz y tal se escucha bastante bien, la base está guay, la instrumental escogida de algún de YouTube o algo así. ¿O te la hace también Izuna ojo por ojo? Es muy hip hopera, tío, está guay. Vale, pues seguimos, seguimos. Estamos viendo, esto ya lo hemos visto, la noche lo hemos visto. Lo que tendría que hacer es, si no me equivoco, pues, Mía Mía, yo creo, ¿no? Nos tocaría buscar, Mía Mía. En realidad lo puedo poner aquí. Mía Mía, de Geniaos, para todos los Keninis, otra reacción más. Hostia, este tema, tío, qué barbaridad, ¿qué cáncer es esta, tío? Es comprada, vale, vale. Y, pero, cuando la compraste, o sea, esto es por curiosidad, que me interesa a mí, ¿eh? O sea, no es nada tampoco... Joder, qué pesadilla, creo que me está yendo... O sea, justo hoy he dicho que el adblock es la polla y me están tocando los huevos hoy, justamente, que me va fatal, tío. Pero, bueno, lo que decía, la instrumental la has comprado, pero ¿te venía la instrumental como tal? ¿O te venían, digamos, las pistas con las cuales se hizo la instrumental, tipo, siete o ocho pistas con los instrumentos de la instrumental? Para que tú, si quieres, puedes ajustar también en el máster. Porque he visto que gente también vende eso, ¿no? Que creo que son como los stems, no sé qué stems. Que te viene, digamos, la pista, la instrumental, separada también por instrumentos. Así que tú luego, cuando la compras y tal, puedes retocar, si quieres, la base y poner, pues, cuando haces el máster y tal, poner cada cosa un poco también en su sitio, con la voz y todo. Venía la instrumental y así, ¿no? Vale, vale. Entendido. No, es que yo estoy también en proceso de hacer música y siempre se pasa por aquí un montón de gente, pues, productores, gente que hace beats y cantantes y demás. Y siempre que puedo pregunto cosas porque, joder, me viene genial saber cómo lo hace el resto de gente, ¿no? Algunas cosas y lo que me puede convenir más. Ya, 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 te entendí. O sea, te vino tal cual la instrumental y ya está. Pero quizá, o sea, si el del máster quizá, sabes, o sea, a veces, si el del máster te lo sabe hacer bien, pues, quizá. Pero yo es que de máster entiendo muy poco y de producción y demás. Porque no te puedes centrar en todo. Tú lo sabrás más que yo. Que no te puedes poner a aprender a hacer beats, hacer, escribir, cantar. Encima te haces la postproducción, digamos, el máster. Encima te haces el videoclip. O sea, tienes que separar un poco todos los procesos que los haga gente que sabe solo de eso. Para que el producto final esté bien. Porque no puedes dedicar tal cantidad de tiempo a saber un poco de todo. Y tampoco te va a servir. Mejor saber mucho de algo y juntarte con gente que sepa mucho también. De cada uno de los procesos que lleva a sacar un producto. En este caso, una canción. Sí, obvio, siempre es bueno aprender sobre todo. Claro, yo solo escribo y el resto con gente que sepa de eso. Exactamente. O sea, más o menos hacemos lo mismo. Pero sí, sí. Está guay, tío. El que mucha barca, poco aprieta. Exacto, tío. No lo has podido decir mejor. Exactamente. Encima que es dificilísimo ser un buen cantante o un buen escritor, ¿sabes? Encima no te puedes poner a saber de todo. Ya es suficientemente complicado ser bueno en una cosa como para... Pero bueno, sí. Yo por eso estoy siempre... Pues a veces se pasan por aquí productores y tal. Y siempre estoy pasándome de Instagram por si algún día a alguno le compro un beat o me hace la producción. Y no sé, está guay, tío. Está guay. Estoy conociendo a un montón de gente interesante. Esta canción, entonces, ¿cuál era? Que tiene un billón de visualizaciones, tío. Eres mía. Que no me suena por el título. Ah, bueno. Es la mítica suya. De Romeo Santos. La mítica que suena... Es suya. Vale, vale. Pues vemos Mía Mía. No lo tenía ya buscado. Ah, coño. Lo he cerrado. Pues Mía Mía... Y ahora no me sale, tío. Joder, de verdad. Tenía os. Mía Mía. Vamos a verlo, va. Si tenéis algún tema más que queráis que reaccione, pasarlo, ¿eh? En un rato me iré. Pero bueno, de momento aún hay tiempo. Quizá Zaza el italiano tendrá que esperar a otro día. Pero bueno. Yo qué sé. Lo tengo ahí en la recámara para el día que no haya mucho movimiento en el chat y me paséis muchas canciones. O bueno, que no tenga tampoco nada que reaccionar de algún artista que haya sacado el tema, pues eso. El mismo día o hace un día o dos. Pues lo tengo ahí para mirarlo. Eso siempre está bien. Tener algo seguro que puedes ver, ¿no? Además que tampoco es que haya subido una canción. Un vídeo hace muy pocos. Ya, bueno, cinco días. Encima, esto entiendo que está, pues eso, en Colombia. O en Colombia, me gustaría ver todos los de Colombia en orden y no ver solo el de hace cinco días. Porque aunque lo suba en diferentes días, lo suyo es ver como toda la historia, ¿no? Que él vive ahí en este sitio. Y también tenemos el de Mallorca, que es un barrio que está a cinco minutos de mi casa prácticamente. La de mano te pasa un TrapSat. Perfecto.